Hoy vamos a preparar tortitas, pero no son unas tortitas cualquiera, son de yuca. Lo vamos a acompañar con frutas variadas de temporada. Lo hemos presentado en forma de rueda de colores y fijaos qué bien queda. Si te quedas con nosotros, te contamos cómo se prepara. En el vídeo anterior os explicábamos cómo cortar, pelar, limpiar y cocer la yuca. Os dejamos el vídeo aquí arriba con consejos para prepararla. Hemos hervido la yuca durante 30 minutos y está muy blandita. Lo echamos en un bol grande y lo aplastamos con ayuda de un tenedor, que quede todo bien triturado. Y ahora vamos a añadir 3 huevos y lo mezclamos hasta que quede una masa homogénea. Cuanto más blandita esté la yuca, más fácil será de aplastar. Y vamos añadiendo la harina de maíz poco a poco hasta que quede una masa compacta que tenga consistencia. Ahora le vamos a añadir 200 ml de leche y batimos para triturarlo bien y quede una textura muy suave. Tiene que quedar así. Y nos vamos al fuego. Mirad qué spray de aceite tenemos. Mola, ¿eh? Puede ser una sartén pequeña antiadherente para que no se pegue, ponemos 2 cucharadas de la mezcla. Lo repartimos con soltura por la base y recién llegado del circo del sol y en primicia para vosotros, el volteador de tortitas. Vamos echando toda la masa y hacemos las tortitas cada uno del grosor que más le guste. Un momento que nos hemos puesto creativos. El caso que nos han salido bastantes tortitas, unas 12, menos una que se ha comido a y yo me he comido otra calentita. Bueno, os lo voy a enseñar rápido porque están tan buenas que nos las comemos todas. Nosotros le vamos a echar fruta, pero lo podéis acompañar de lo que más os guste. Untáis cada tortita con mermelada, caramelo o chocolate. Y le hemos echado por encima piña troceada, uvas, kiwi, sandía, melocotón, cerezas, plátano, fresas, frambuesas, lo que se os ocurra. Le hemos puesto por encima unas semillitas de amapola y chía. Esto es opcional. Fijaos qué bonito queda como postre o merienda. Si tenéis visita en casa, esto es súper original. Vamos a acompañar el plátano con sirope de ágave. También le podéis echar miel. Y aquí tenéis una receta sencilla, original y con todos los nutrientes de la yuca. Es una idea muy divertida y colorida para que los niños coman fruta. Danos dedito para arriba, que eso nos ayuda mucho. Y enciende la campana para que podamos avisarte cuando hagamos una nueva receta. Aquí os dejo otra deliciosa receta con yuca, enyucados con queso y chutney de piña. Os va a encantar. Gracias a todos y nos vemos pronto.